Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro vídeo de la guía de Dark Souls Boss Bien, en este vídeo nos vamos a enfrentar al boss, el último gigante Vamos a volver Y bien, antes de nada vamos a cambiarnos la armadura, vamos a ponernos una más resistente Vamos a ponernos esta Vale, vamos a ir para allá Bueno, antes de nada vamos a ir a por un lagarto que hay aquí arriba Que cuando reventamos la puerta fuimos a por los objetos Este lagarto nos va a dar fragmentos de titanita Bien, ahora ya sí Vamos a dirigirnos hacia el boss Ya hicimos todas las zonas Solo nos falta conseguir la llave que nos la va a dar el último gigante Para abrir todas las puertas que están cerradas Eso de las alamandras ya lo haremos más adelante Que ahora si botamos con la vida que tenemos morimos Vale, acordaros En este boss también nos va a ayudar dos NPCs Pero acordaros que tenemos que estar en forma humana Hay mucha gente que me lo pregunta y es que se los olvida Vale, otra puerta que está cerrada ahora Aquí encontramos a la fable paté Este personaje No tiene que morir aquí ahora contra el boss Porque tiene que ir a otra zona Y si mueren o ir a esa zona Ya perderemos La historia de él y de otro personaje Que veremos Vale, vamos a invocar a este también Está poco chulo Y bien, en este boss No es muy difícil Aunque nosotros como somos el hechicero Lo vamos a atacar de lejos Mientras que nuestros dos amigos Lo están mareando 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 Y sobre la concludad Mareando 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 Qué chulo que está, se ve súper bien Vale, el truco es entrar en las piernas y esquivándolo Es bastante lento Este boss también tiene dos fases Pero bueno, como somos hechiceros vamos a utilizar las magias Mientras que los dos amigos le van distrayendo Y le van dando Wow, qué malao Es cabrón que ahora viene a por mí Bueno, lo dicho, el afable pate no tiene que morir El combate así puede ser un poco aburrido la verdad Va a empezar la segunda fase y como veis se arranca un brazo Ahora tiene más alcance Hostia puta, tío No me voy a acercar más porque a ver si la me va a matar Vamos a tirarle las magias Hostia puta, tío, no he podido esquivar Vale, aquí vi yo que me está saliendo Vale, y muerto Nos da el arma del último gigante La llave del soldado Y el trofeo del último gigante vencido Vale, vamos a seguir Bueno, vamos a dejar aquí esta parte Suscribiros, comentad, dadle a like Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!